El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, con el afán de implementar el servicio de la maquinaria agrícola a la población rural, campesina, productora y productora, vamos a hacer la presentación de tres videos que van a servir en uso y en beneficio directamente de ustedes, hermanos y hermanas, productora y productora. En ese sentido, va a ser el contenido de estos tres videos, que son videos de capacitación, videos de manejo, administración, que son videos que se van a disponer para que ustedes puedan, en base al seguimiento del programa, hacer su mantenimiento a su equipo de maquinaria agrícola, cuales comprenden el mantenimiento de la maquinaria agrícola, el uso de la maquinaria y implementos agrícolas y administración comunitaria de la maquinaria agrícola. ¡Gracias!